Cansados de las constantes fallas en el fluido eléctrico, los habitantes de Bosconia anunciaron desobediencia civil contra el Ectricaribe. Así lo indicó Milena Mena, una comerciante de la mencionada localidad, quien aseguró que la comunidad se ha visto afectada por los recientes apagones que han padecido, hecho que han ocasionado daños en los electrodomésticos y además se ha visto afectada las ventas de los diferentes establecimientos comerciales de dicha localidad. Hace mucho tiempo esta empresa viene generando pérdidas en el comercio y en el comercio y en la comunidad. Tales como se han perdido muchos electrodomésticos que se han quemado y ninguno responde y ahora debido a la quema del transformador este estatal, le trajeron otro transformador, la luz no sirve en Bosconia y ellos se van a unir para una desobediencia civil. En caso tal no hacen caso, si en caso tal no hacen caso a la desobediencia civil, esta empresa prestadora de servicios se tomarán nuevamente las vías de hecho en Bosconia-Cesar. Por su parte, Jorge Rivero, gerente del Ectricaribe en el Cesar, aseguró que si bien es cierto que se han presentado algunas anomalías, el servicio se normalizará prontamente. En específico hay unos problemas de tensión, que la tensión no llega como debe llegar entonces. Eso es lo que estamos solucionando, que llegue a tener la tensión correcta. El Ectricaribe sigue gestionando la solución de la problemática que hoy estamos trabajando en obras civiles, hincando una postería, haciendo una plantilla específica ahí al frente de la solución eléctrica donde vamos a entrar los equipos en los circuitos y el día de mañana estaremos haciendo la energización de los mismos, para lo cual tendremos una salida que estaremos informando mañana a qué hora va a ser y durante qué tiempo va a durar la fuente de ocupación de esos equipos. En materia de empleo, sería para mí fácil venirles a ofrecer una exculpadora de mango, una fábrica embotelladora de agua, unos galpones de pollo, una fábrica del calzado. Ya está bueno que nos echen tanta mentira. Por eso, nos comprometemos a defender a los vendedores, ambulantes y estacionarios desde el Consejo Municipal de Valle del Parque. Somos la primera ciudad de la costa a nivel de desempleo y la segunda a nivel nacional. En una ciudad de 500.000 habitantes, hay 93.000 personas trabajando bajo la modalidad informal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una ciudad que vive del rebusque. Y no es justo que sin políticas claras de emprendimiento y de generación de empleo vengan a atacar a los vendedores ambulantes, estacionarios, informales. Por eso, desde la Corporación Municipal, me comprometo a ser esa voz que no han tenido todas estas personas que trabajan bajo esta modalidad.